Un empresario de Costa Rica ha demandado al gobierno de su país por lo que considera son los altos precios que tienen que pagar los migrantes cubanos en territorio tico para salir de ese país. Según José Montoya, propietario de la agencia de viajes Meridianos, hay sobreprecios por casi 300 dólares en los paquetes de viaje. Ricardo Quintana, Amplía. Para el empresario José Montoya se está jugando con la libertad del migrante cubano, que no puede elegir la empresa que tramita su salida de Costa Rica. O sea, nosotros hemos tratado de cubrir todo para que los señores cubanos lleguen lo mejor y más rápido a la frontera con los Estados Unidos. Desde noviembre del año pasado yo he estado tratando de hacer contactos con el gobierno y así se lo hice ver a Casa Presidencial y a Relaciones Exteriores y a la Dirección General de Migración en el primer correo que envié. Lamentablemente no me dieron, como decimos en Costa Rica, pelota o no nos dieron bola. Diario Extra explica que Montoya presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el presidente del país, Luis Guillermo Solís, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, el titular de Exteriores, Manuel González, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, representada por Roland de Wilde. El señor Roland de Wilde fue quien contrató los servicios de la agencia de viajes, que a su vez le brinda los servicios de viajes a todos los ejecutivos de la OIM. Ofreció varias rutas, incluso un seguro de atención médica para cada migrante de hasta 25 mil dólares. Los cubanos pagan 554 dólares por el vuelo hasta El Salvador. Montoya ofrecía 467. En los vuelos directos a Nuevo Laredo, México, pagan 800 dólares. Montoya ofrecía 500. Además, viaje gratis para los menores de dos años. Y nunca aceptaron mi propuesta. El correo que le mandé al señor Roland de Wilde me dice que lleve mi propuesta a la agencia de viajes que está moviendo los pasajeros en este momento. O sea, ¿cómo voy a llevarle yo mi propuesta a mi competencia? Es absurdo. Según Diario Extra, el canciller de la República en un comunicado explicó que un recurso de amparo que busque la suspensión de este operativo no solo podría tener consecuencias internacionales, sino que limita la libertad de tránsito de estas personas. Hace dos semanas atrás, cuando los cubanos no querían pagar de más a otra agencia de viajes y los aviones ya estaban contratados, el ministro de Relaciones Exteriores los amenazó y les dijo o pagan y se montan en esos vuelos o les cancelo el estatus que tienen. No puede amenazar a una persona si estamos en un país democrático. Ricardo Quintana, Martín Noticias.